Bueno, pues este fue el acto inaugural de la independencia en la comunidad de Coutitlán del Parral, donde podemos notar pues la obra de pavimentación hidráulica. Ahora vamos a ceder el micrófono a la primera autoridad de esta comunidad, el señor Cornelio Pérez. En este día, pues frente a todos los habitantes de Coutitlán del Parral y parte del equipo de trabajo de esta administración, que encabeza el presidente de la pueblo García González. El señor es el nombre de...